Durante el primer tiempo del partido entre camagüeyanos y sinfogueros en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur, los marineros tuvieron mayor tiempo en posición del balón con más tiros a puerta, sin conseguir el gol. La defensa gramontina se las ingenió para neutralizar el ataque de sus contrincantes y a los 56 minutos del tiempo complementario, el delantero visitante Samuel López Rodríguez consiguió el primer y único gol del partido para que los del centro oriental del país se llevaran la victoria un gol a cero y llegaran a la cifra de 15 puntos, ratificándose entre los equipos punteros del torneo clausura del fútbol cubano. Los directores técnicos de Camagüey y sinfogueros dieron sus consideraciones. Sinfuego, aunque esté debajo en la posición mediante punto, es un equipo que se enfrentó a nosotros, un equipo tácticamente muy bueno. Pero bueno, nosotros enfrentamos el partido con un sistema 4-2-3, jugando en bloque, porque sabemos que ellos tienen buenos jugadores, buenos jugadores individuales, buenos jugadores que tocan, buenos jugadores de sub-20 y tienen buena calidad. Seguimos trabajando, esta semana trabajamos alto la finalización, pero no, el equipo está trabajando bien. Yo, cuando se pierde así, yo no me siento incómodo, ¿no? Llegamos, llegamos, tuvimos tres opciones, cuatro opciones, nos las anotamos y el fútbol es el que gana, el que anota, y ellos anotaron una balón parada y nos ganaron el partido. Seguir trabajando estas cosas que pasan en el fútbol, con la línea ofensiva, con todo el grupo y a ver si la definición aparece, porque mientras no anotemos, nos vamos a ganar. Según los directores técnicos de Sinfuego y sin Camagüey, sus próximos rivales de consideración serán habaneros y santiagueros, respectivamente. Desafíos importantes para los dos elencos en sus aspiraciones, los de Camagüey por tomar la punta de la liga y los Sinfuego por no seguir alejándose de los líderes, en un año que a los sureños se les ha hecho imposible ganarle a los de la capital, al extremo de que entre la etapa de apertura y lo que va de clausura, suman tres las derrotas sin el sabor del triunfo. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.